Apareció Janford, parece un marranito, aquí le tengo el video. Los peloteros de aquí, el Lisey cundido de coronavirus y hay otro de las estrellas orientales que se buscó una vuelta fea en el toque de queda. La perversa sigue siendo lío, Ana Carolina por fin ya está mejor. 10 cosas que quiero saber hoy antes de dormir que empieza en este momento. Dale canalla. Hola, buenas noches República Dominicana, bienvenidos. Esto es esta casi un late night en el segmento las 10 cosas que quiero saber. Gracias a toda la gente por suscribirse, que están viendo el contenido, que lo están compartiendo, que le están dando like. Que gracias a toda mi gente desde Canadá, Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, España, Italia, Francia. Gracias a todos los países que están conmigo. Gracias por suscribirse a este canal y por compartir este contenido. Como siempre las 10 cosas se las dedico a algo. En esta oportunidad esta playa limpia, arena limpia, playa. Voltea el monitor para acá que lo quiero ver la playa, bien. Déjame ver la playa. Una playita, mire. Limpiecita, mire. Eso que es una arena limpiecita, mire. Hasta brillito tiene, mire. Eso no. Por ahí no hay un sucito por ningún lado. A ver, eso. Atención turismo. Y esa no es tueca esa. Esa no es tueca. Oh, perfecta. Está comiendo fino el que está con tueca así. Mira, vámonos de inmediato con la jungla. Este pelotero de las estrellas orientales por fin puso a sonar las estrellas con esta noticia. Si no es así, no suena la estrella. Este pelotero se vio envuelto. Él se llama Wirfing Obispo, lanzador del equipo de béisbol de las estrellas orientales. De aquí se vio en una vuelta fea en el toque de queda. Oigan y miren usted el video y yo luego le narro de qué se trata. Ponlo. Con el audio, súbelo. Él se bajó a un muchacho y le dijo al policía que ese móvil y tú que se bajan con la pintora. No, 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 no. ¿Qué? Mierda, una escopeta de la guagua, loco. Pitillo, tómalo así mismo. Tira. Ya no tiró teo ahí. Ellos tiran un tiro ahí. Pitillo, tírale. No, 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 no. Pitillo, tírale. Oye, tírale. Pitillo dispara. Oye, oye, oye. Pitillo dispara. Oye, oye, oye. Suéltate. Suéltate ya. Suéltate ya. Suéltate ya. la policía nacional informó hoy sobre el apresamiento de Wilfrin Obispo, lanzador del equipo de Facebook de las Estrellas Orientales junto a otras tres personas por amenazar con escopeta en mano a miembros de la policía que estaban violando el toque de queda esas son las imágenes de cuando ya le echaron mano un escopeta, miren ese pelotero, pero una escopeta, miren ahí, una 12 Wilfrin Giovanni Obispo de 36 años a Donny Pineda de 25 ahí estaban todos, miembros de la policía adscritos del municipio de Guisqueya indicaron que estos cuatro hombres se encontraban también violando la ley 6400 con escándalo alto contaminación sónica en el vehículo el cual fue retenido también, ahí este vehículo eso fue en el negocio de nombre El Swing oye, El Swing, hablando de pelota ubicado en la calle principal de dicho municipio que encontraba abierto, por lo que al llegar allí lo mejor esto es aquí viendo los agentes la negación de los detenidos nos vimos en la obligación de realizar un disparo a uno de los neumáticos delanteros del lado izquierdo demostrándose de la guagua a Donny Pineda armado con una escopeta marca Escob Calibre 12 ahí está y ahí es donde dice, Pitillo tírale pero señores, la gente no está bien, ¿no? pero yo lo que estoy viendo es que esos que estaban ahí atrás antes, ven aquí, antes, antes uno veía, antes uno veía un escopeta, un lío uno hacía así ahora es para arriba que cogen a grabar para arriba y ahora la pregunta que yo me hago es ese fatal que estaba grabando el video que lo grabó todo el sí o así fatal pero es que tú no sabes usar un teléfono en este tour de juego porque ni lo tenía ni de lado ni parado ni a... mira vos que perro, aprende a grabar por lo menos ya que está grabando ahí pero por lo menos grabó la vaina así mira, la jungla en San Pedro un hormiguero, gente pero un gentío ahí miren eso, miren eso, miren eso por el sonido ahí miren aquí a qué le están corriendo porque no es a tiro miren, miren, pasó uno ahí con... bájalo ahí que estoy hablando miren, bájalo más no te digo bájalo, bájalo hasta la mitad, muchachos ahí hay uno que pasó con el vasofón, miren así que te... wey, procuro, procuro no suelten el vasofón ni matau créanme que no era huyéndole a un pleito no, no, no al revés están corriendo para donde esté el pleito miren el vasofón ahí miren, ese no lo suelten el vasofón que sea sangre y no romo, carajo o hay a las policías que le están huyendo porque tiene que ser 25 patrullas mínimo para esa gente en San Pedro de Macorís número 6 el mecánico de los alcarizos este mecánico estaba arreglando un motor de la frente del taller, ¿verdad? y le han echado mano y está aquí ya porque la policía están abusando yo soy yo trabajo en ese taller ahí la pregunta que yo me hago fatal pero si tú trabajas en talleres que estoy arreglando motor fuera en otro sitio porque le echar a un mano y esa vez como que de verdad que trabaja mira uno trabajando no está trabajando mire el taller abierto como lo van a dejar el taller está abierto mira yo soy el mecánico yo soy el mecánico del repuesto y mira cómo me están llevando porque estaba arreglando ese motor ahí me están llevando los al carrito los otros los policías están trabajando por lo tanto mando de una forma pero el taller abierto como me están llevando a mí y yo tengo la llave de los bolsillos pero déjeme cerrar el taller policía usted malo usted debió dejar que cerrar el taller pues son doble multa que le va a tocar la que le va a poner allí en el palacio y la que le va a poner el dueño el taller cuando le roben toque lo dejó así yo me pregunto y que la policía le dan un mínimo diario de presos que tienen que llevar destacamento si no cumple con esa cuota agarra que sea debe ser porque el muchacho se le ve que es verdad que trabajaba ahí mira número nueve por fin a la carolina salió ya de cuidados intensivos ya está salvo ella y su bebé en la todo mundo sabe que en la comunicadora ahora influencia también cantante urbana y esposa de musicólogo pero hizo un live reciente donde estaba agradeciendo desde la clínica a la gente que se preocuparon por ella dale número nueve hola mi mente entré unos minutos para darle las gracias a todas las personas que estaban preocupadas por mí yo estoy mejor gracias a dios aún sigo en cuidados intensivos por mis pulmones dios mediante el repronto ya no quitaron esos tubos que sin ella no podía respirar agradecidad de dios y de todas ven sus oraciones hay eso pero que bueno que ya salió de eso ya que bueno que bueno vamos a hablar con una carolina para ver si y si conversamos con ella aquí en el programa un día de esto para ver qué tal fue la experiencia y todo ya estoy localizando la pero que bueno que salió bien de ahí el doctor llegó cuando estaba haciendo el live hablando con mi fan doctor y con los ojitos agua y porque bueno que salió bien número 8 la armada dominicana frustra un intento de suicidio este muchacho los problemas lo llevaron a lanzarse arriba de más caribe y le preguntaron que que eran los problemas que lo tenían loco hay 20 años nada más de muchacho por lo hay 20 años miembros de la armada de la república dominicana rescataron este sábado a un joven identificado con él en santos reyes de 20 años de edad que intentó suicidarse lanzándose a las aguas del mal caribe en las inmediaciones del acuario nacional en la avenida españa en el operativo que incluyó seis rescatistas de la armada también participa participaron miembros del cuerpo de bomberos de santo domingo este y la policía nacional estaba el joven que el de los santos reyes de unos 20 años de edad el cual se aproximó aquí a la recife del mal caribe los problemas están haciendo que la gente se vuelvan locas señores es el muchacho 20 años trabaja en un supermercado trabaja pues está vivo pero es el sabor porque sabe nadar porque en que se tira para jugarse es una gente que no sepa nadar porque si no sabe nadar a la hora de la verdad diga muté a la hora de la verdad que usted está jugando ahí usted se va a dejar morir por instinto no te salva los problemas que lo tienen loco de que de dinero que el problema de vida y mira únete a este canal canalla mira cuando te unes a este canal estás colaborando con los creadores de contenido ese botoncito que está ahí al lado tú le da suscribe tu tarjeta o por paypal y tú puedes pagar un dólar 99 centavos de dólar 50 de lo que tú quieras hasta 10 dólares que tú quieras pero tú puedes pagar una mensualidad para los creadores de contenidos y puedes suscribirte cuando tú quieras pero con esto te apoya que los creadores contenidos como yo sigan trabajando y dándole con ganas y grabando esto estas cinco horas y media que yo duro todos los días preparando esto que valga la pena pero yo lo hago porque me gusta yo lo hago porque me gusta mira número 57 cuáles que sigue a 7 a 7 y ahora es johnny ventura ha dicho que la música urbana está un día de narcotráfico y de droga y de vaina de narcotráfico sobre todo que en los tiempos del narcotráfico siempre existió pero con los tiempos del desbarataba la orquesta para hacerle orquesta tú el que cantaba ahí a tu canta bueno vamos a hacer una orquesta a ti ven yo te pongo todo ahí para lavar dinero entonces ahora dice que eso está en la música urbana que no es posible quien urbano anda en el lamborghini con dos días en esto el narcotráfico se llevó la gran orquesta muchas de las orquestas fíjate que cuando el narcotráfico quiso lavar dinero empezó a tomar los cantantes de un grupo y de ese de cada uno de ellos hacer otra orquesta y otra orquesta es un proliferoso en los géneros nuevos y tuve que un muchachito que empieza anteayer anda mañana en un lamborghini y la música como lo produce la música no está para eso pero no a los dos días si está bien pero no a los dos días que verdad es que los urbanos son como locos señores no exhiban tanto que ese ha sido el problema de mucha gente que cae es por exhibiendo entonces la música no deja como para comprar su no deja tanto cuatro pero pero no a los dos días mira esa entrevista se la hizo como llama hansel garcía y el equipo a johnny y la subió a peguero también jose peguero eh mira a este delivery esto fue en la 27 ¿verdad? con con doctor con Carmen Mendoza con él por ahí es por ahí porque yo veo que hay una vaina que dice Aikido que es una escuela de Aikido eso está ahí en la Carmen Mendoza y con 27 este 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 delivery le han echado mano al teléfono un ladrón pero mire ese no vuelve a robar el teléfono por todo este tiempo chequea ahí cuánta trompa le da este delivery al ladrón acecho vamos a contar la trompa vamos bájalo un chin para contar la trompa muchachos ahí viene ven acá ven acá ven acá te dije tienes fuerza así una dos tres cuatro cinco seis siete y siete bueno ocho ocho vamos ocho 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 nueve falta una falta una eso sí que va haciendo así mierda fue el caco que le di ahora bruto dale dale la barriga que 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 no tiene nada pero espérate a mí me dicen que cuando un moreno bájalo 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 que cuando un moreno no le hace la entrada le hace la salida Mira se quitó el caco y mira animal si te están dando si te están dando déjate el caco pa que te dejen vivo jajajaja esa una asociación de delivery esa esa tienen que presidir una asociación ese grupito que haga una asociación de libres pues ellos están unidos no como los ladrones, que los ladrones no están unidos atención ladrones aprendan ahí miren como están todos los de libres agrupados dándole, majándole eso sí que Moreno no ha botado una gota de sangre entonces tiene casco duro miren, miren, miren entonces los ladrones, acuérdense que cuando hay dos ladrones y agarran uno el otro hace así aprendan de lo de libres ladronazos mira esto fue una fiestecita en Agüesplaz Caribe en Agüesplaz Caribe hicieron una fiestecita y los invitados dijeron, no, porque si está lloviendo tenemos que suspenderla y dijeron, no, 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 la fiesta tiene que seguir hay que seguir con tu lluvia no estamos en Agüesplaz, dámele ahí a la música ahí que el chacho me lo van a poner verde mira, mira hago esplaz Caribe el mejor esplaz del Caribe en República Dominicana estamos jodidos pero felices esa es la actitud, eh ante los problemas mira número 4 ¿cómo usted identifica un dominicano en cualquier parte del mundo? por una dominicanada sí, míralo un acarreo en un motor pero un colchón lleva dos colchones en un motor tres, tres mira, mira, mira y va manejando ¿es el que va manejando? o hay otro alante dime que hay otro alante no, no puede ser di que eso fue en el Bronx no lo dudes eso está lleno dominicano ahí di que la policía nada más hacía así que hubo y que y que y que vehículo es ese espérate un buen traterreste en una nave yo no había visto cosas así de esos gringos ese es dominicano mira me atoré espérate me atoré mira que las tres que la montaña rusa yo no le llegué a poner ah, yo no le llegué a poner ponla, ponla ponla yo creo que no deja, ponlo un chiquillo yo te digo mira ahí ni matao mira, a mí me pueden ofrecer todos los cuatro del mundo para que me monte ahí no me monte ya, ponla ya ahí va ahí va ahí va ahora va baja, baja el alma pero a mí se me queda el alma en la primera ahí 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 eso sí que ahí estaba el vómito ahí todo el mundo bañado y como ya se vomitó yo también no 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 sentimos mal ninguno no nos decimos que tú eres poco vomitaste tú también vomitaste el que voy a mencionar agradecer a toda la gente que me comenta entre los primeros 20 comentarios yo siempre saludo entonces yo el viernes voy a comentar todas las primeras 20 personas que son las que siempre me comentan de primero que comparten contenido que les da like yo voy a sacar el top 10 algo así y voy a mencionar top 20 top 20 top 20 top 40 top 5 top 10 como ya top 40 qué sé yo como que sea el 20 top 20 top 20 a este inglés sin barrera extra la perversa ¿dónde fue la verdad perversa? ¿Puerto Plata? chacho ¿dónde fue la verdad perversa? sí te guardas un tazazo con todo y agua te voy a mojar josecito yo por qué no quiero el pincel de jugo que me queda aquí mira la perversa en Puerto Plata ha hecho un mítin ella bailando hay nada mira ella bailando encima de una camioneta ¿verdad? y ti y la policía y la policía y la policía y te le echaron mano de que hay un pelotero involucrado un tal Carlos que se yo que te involucrado ahí en ese show preso todo el mundo ahí estaba ya cogido la perversa convoca más gente que Luis el gallo moreta mira otro extra humor en pandemia míralo ahí humor en pandemia cooking victoria y Jorge Santos y Jorge Santos están en humor en pandemia que será el próximo viernes 27 el espectáculo será transmitido por la plataforma digital cuando tiene que repetirlo no lo repito quita el audio ok en la en plataformas digitales como facebook paid events y vimeo a un costo de 9.99 dólares cada una de ellas se puede acceder y adquirir la boleta y disfrutar del show eso será en vivo yo voy a regalar a mis seguidores 10 acceso a ese show atención todo el que me comente debajo de este video le voy a regalar un acceso voy a rifar 10 entre todo lo que comenten debajo de este video recuerden yo lo voy a anunciar mañana pasado pasado pero tienen que comentarme debajo de este primer video recuérdenlo me interesa participar en el show de humor ok lo voy a regalar acceso para que usted pueda verlo sin tener que pagar los 9.99 mientras tanto ya lo saben eso será el próximo viernes 9.99 10 no 9.99 que es lo que dice vean aquí ven mira obviamente para participar no tiene que estar suscrito a este canal oye canalla suscríbase porque si no nos participan si un comentario soy yo sale como ganador yo verifico si usted me sigue o no lo va a perder sígame canalla mira extra oye yo tenía pensado que a los animales no se les pegaba coronavirus ponme ahí la imagen de los animales me refiero a los tígeres del liceo los tígeres del liceo mire hay como 13 con COVID mire eso está escondido ahí hay una promoción de la pelota que está en todos los comerciales de televisión donde donde salen los equipos los tígeres los toros las estrellas las águilas entonces el liceo cada vez que sale es una depresión que uno le da yo soy liceísta cuidado yo sé que yo no me sé el nombre de un jugador pero soy liceísta mira otro extra Tony Dandrade se ha puesto a montar bicicleta y se ha dado un matazo mira ahí tiene un lado llevado mira tiene un lado llevado y también tiene un codo ahí llevado entonces lo que yo me pregunto es ¿para qué el casco ese? porque si ese casco no va a ser y va a proteger la cabeza no estamos en nada el que quedó grave la información dice que en ese aparatoso accidente el sábado en que perdió el conocimiento y permaneció en observación en un centro médico antes del domingo y según dijo el propio Dandrade todo no pasaba de una simple caída en bicicleta sino que según la última publicación perdió el conocimiento y no recuerda cómo sucedieron los hechos para que usted vea entonces esos trapos de gorro que tú tienes Tony Dandrade cambia eso y ponte uno de motor vamos a tener que hacer o cúbrete la cara como Jochi que cuando vaya al olímpico digo ay mira nadie sabe que Jochi que está ahí hasta los ojos con unos lentes se tapa Jochi porque el rapón que tiene ahí en el brazo y ahí debe haber una protección para eso además Tony ven ven que nos vamos con otro Tony tú estás en los 50 Tony que está el paso que está el paso coge una estática en la casita ahí Tony mira ahí está Emily Rose Diggins ahí la esposa de él Emily Rose Diggins pasándole meteor por esa cabeza ahí no hay forma mira saludos para la americana para Tony tremendo talento dominicano mira la magistrada Miriam Germán Brito ha estado complicada de salud se encuentra internada en el hospital general de la plaza de la salud no sé si ya le dieron el alta después de esta grabación está ahí muchachos allí los médicos que les atienden informaron que la máxima autoridad del ministerio público fue diagnosticada con una neumonía bilateral sumada a una infección en las vías urinarias y complicaciones relacionadas con la diabetes mucha salud para nuestra magistrada magistrada por favor no se me enferme que este pueblo la necesita sánesse mi padre y siga haciendo ese trabajo que estamos todos esperanzados en usted ahora a la gente llévenmela al paso a Miriam que me le están metiendo la funcionaria la que más presión tiene de todo este gabinete completo es Miriam con la al paso Miriam que tiene 4 años y cuidado si 8 para que usted siga trabajando tranquila mira otro extra apareció Janfor ¿ustedes acuerdan Janfor el salsero que bueno apareció como un marranito medio gordito yo quiero hacer dos preguntas primera pregunta Janfor ¿por qué tú estás tan gordito así? ¿qué es lo que pasa? es que tengo salud y el que tiene salud está feliz ¿qué es lo que quiere esta canción que esté en salud que estoy en salud si Rosadella mi madre te me dice sí ten salud porque ella cuando de un agudito dice ay ten salud muchachos pero otra pregunta y tú te sientes bien con ese nombre así de marranito ese nombre te siento orgulloso él dice que sí se lo puso la miniatura y la portada de la entrevista que le hizo este joven llamado Joan Abreu dice que fue que él cayó en depresión y uso de drogas que eso fue lo que ha pasado con Janfor todo el mundo sabe que él es ahí de Herrera se pegó muy bien la entrevista completa está en el canal de Joan Abreu búsquenla mira otro extra esto sí hay extra hoy Black Panther la pantera negra comenzará el rodaje en julio del año 21 atención país los fanáticos de la pantera negra 2 siguen adelante a pesar de la triste muerte de Chadwick Boseman así lo confirmó la fecha de rodaje y además un nuevo fichaje oigan bien según informa The Hollywood Reporter ay The Hollywood Reporter tengo eso ensayado con señores si tú me ven comiéndome la mano es que tengo una vaina ahí que estoy loco por quitármela un callito un callito que tengo aquí pero sigo julio del 2021 ha sido elegido para retomar la película sobre Pantera Negra en el anuncio además eso fue en México uniéndose a los confirmados Leticia Wright Lupita Nyong'o Winston Duque Angela Beyset Marvel ya anunció que no se usaría oigan bien a esto ven aquí ven pues acaso Marvel ya anunció que no oigan bien que no se usaría un doble digital de Chadwick Boseman para la secuela y que se centraría más esta vez en Shuri el personaje interpretado por Wright Ryan Goosgler Coogler Coogler repite como director en este filme cuyos detalles de la trama se mantiene aún en secreto ya lo saben no van a poner de que ha echado de que un doble de que no 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 pero esta gente sabe hacer su vaina esa gente de Hollywood mira ay por fin estoy llegando a la uno la dos este es un policía muy humano muy buena gente esto ocurrió de que en la 27 cuando el filló un policía ayudó a la doña a cruzar la calle mira que decencia mira que decencia así que tiene que ser policía este es un policía de DGC o Amé como usted le quiera llamar mírenlo ahí mira mira muy de ser policía mira ahí va verdad quítale el silencio exacto ahí verá lo que usted no sabe fue que él iba diciendo doña usted ya tú sabe doña hasta aquí no era un chismado ok bueno doña usted sabe deme algo para la comida del 24 y dice doña como comida del 24 y de la cena dicen no la quieren mover para el medio dije ya es la comida almuerzo del 24 no sabemos si en la noche va a haber cena pero por lo menos para el almuerzo esa ayuda no fue gratis mira la número uno cuando el hambre ataca no importa usted tú tienes que comer lo que aparezca este hombre se comió un pescado crudo en medio de una rueda de prensa ponme ahí ponme ahí al hombre y y tequila más de y lo que nada de la pena no vamos a sangre y sangre sangra sangre rúmido por lo de nuevo puedo explicar qué fue lo que pasó no fue eso oye qué fue lo que pasó y de israel lanka o de sri lanka han deducido drásticamente su consumo de pescado ante la preocupación de que ese alimento puede contagiarlo del coronavirus entonces por eso el ministro de pesca del país se ha comido un pecado a mitad de una rueda de prensa para animar a sus conciudadanos a seguir consumiendo este producto ese vídeo es cortesía de hada de irana hada de irana así que si lo quieren me completo busquen esa cuenta pero para demostrar una cosa así no no te imaginas y que el cohen entonces para demostraciones en la empresa se como un chaleco mira 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 la ñapa cuál es la ñapa mía cuál es que yo no me acuerdo que la ñapa mía cuidado dame ve un chico que la boda a la boda motorizada así le dejo con esta ñapa esta es la boda verdadera boda motorizada del pueblo gracias a la gente por suscribirse luego de esa ñapa mía viene la que ustedes conocen de josecito nos encontramos mañana suscríbete al canal chao no 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 Gracias por ver el video.